Este pueblito busca ser una potencia turística por las maravillas naturales que esconde. Y es que en sus páramos se puede encontrar más de 16 hermosas cascadas. Pocos conocen este lugar que se encuentra bajo las faldas del Nevado Cayambe. Los habitantes han apostado por el turismo, por la conservación de las fuentes naturales. De allí se origina su nombre que es Cariaco, que en español significa varón de agua. Cuidamos lo que es los páramos, somos una comunidad que valora muchísimo los recursos naturales porque aquí en los páramos que se encuentran a mi espalda reposan lo que es los nacientes de agua con los cuales abastecemos a las zonas pobladas y nosotros mismos como comunidad. Me encuentro en Cayambe y he venido a conocer este mágico lugar en donde la comunidad ha apostado por el turismo para cuidar la naturaleza. Es increíble que un lugar natural como las cascadas de Cariaco genere fuentes de trabajo a su comunidad. Esto se puede evidenciar claramente en el camino. La Casa Rumiloma es uno de ellos quienes han creado este emprendimiento para los turistas. En menú tenemos fritada, yaguarlocro, caldo de gallina, asado de borrego, cuy, cuy asado, trucha y filete de trucha. Y como pueden ver las mujeres son las que han apostado más por el turismo. Estamos dando gracias a la clima, la gente, tranquilos, ambientes. Todos se apoyan entre sí para que sea adelante la comunidad. La entrada a las cascadas tiene un valor de 2 dólares, los mismos que son utilizados para trabajos comunitarios. Y para seguir impulsando el turismo. De entrada al sendero de las cascadas, allí entiendes por qué este lugar es tan especial. Es un ambiente único, te transmite una paz que lo sientes solo al respirar. Lleno de naturaleza, respiras un aire puro, escuchas a los pájaros. Es bonito el lugar. Wow, qué bonito. Wow, y aquí se encuentran las cascadas mismas que impulsan a la gente a cuidar la naturaleza. Porque saben lo valioso que es el agua. Porque el agua genera vida. La última cascada llamada La Godonrina. Este es uno de los pocos lugares donde la gente conoce esta cascada. Porque se encuentra ubicada un poquito más lejos de las principales. Pero miren, vale la pena ascender a la caminata de tan lejos para acá. Es espectacular, la vista es increíble. Es la segunda vez que vengo a esta cascada impresionada. Siempre me gusta ese lugar. Tiene algo mágico, tiene algo especial, tiene algo llamativo, no sé. Tiene esa conexión con la naturaleza que te saca de ese mundo donde vivimos. Y te conecta más con este medio ambiente. Es pura, limpia. Y la cascada es espectacular. Pude conocer cuatro cascadas. Las demás se encuentran más lejos en el páramo. De regreso a la comunidad hay más lugares turísticos y gastronómicos. Mismos que también dependen de las cascadas. Como Razupamba, un restaurante con temática indígena. Razupamba significa camino a la nieve. ¿Camino a la nieve? Ajá, es en quichu, es un nombre en quichu. Entonces, camino a la nieve. Y se ve, se aprecia el nevado Cayambe en medio de las dos montañas. Un lugar muy autóctono. Cerca de ahí se encuentra la pesca deportiva Rincón del Río Cariaco. En donde también una mujer es emprendedora de este lugar. Cinco dólares. Cinco, vienen cuatro truchas. De cuatro truchas está de cuatro anquil. Y estas están de cinco anquil, son más pequeñas. Y estas están de más grandecitas. Bueno, también ofrecemos el camping en la pesca deportiva. Bonito sitio, Cariaco. Muchos tratan de innovar en sus emprendimientos, mostrando algo nuevo al turista. Como las cabañas manantial que te ofrecen un bonito lugar para hospedarte. Y además ofrecen comida típica. Hasta las personas de edad también han visto esperanza en el turismo. Como Don Santiago que elabora artesanías de madera. Y las veinte mujeres emprendedoras que se dedican a bordar prendas de vestido. De esta manera se sustentan y es un plus para el turismo. Vamos los feriados así, en fechas especiales. Hay unas cascadas ahí. Cuando viene la gente a hacer turismo también ofrecen sus productos. Sí. Y muchos otros emprendimientos que van surgiendo poco a poco. Que buscan también generar trabajo mediante turismo. Y las mágicas cascadas que tiene Cariaco. Y es por eso que sus habitantes apuestan por el turismo. Tras mis espaldas tenemos un hermoso paisaje. Miren esas montañas que te dan la bienvenida a Cariaco. Y si estuviera despejado. Pues se podría ver el majestuoso Cayambe desde aquí de estas tierras hermosas. Nosotros también cuidamos lo que es los páramos. Somos una comunidad que valora muchísimo los recursos naturales. Porque aquí los páramos que se encuentran a mi espalda. Reposan lo que es las nuevas nacientes de agua. Con las cuales abastecemos a las zonas pobladas. Y nosotros mismos como comunidad. Para nuestras distintas actividades productivas que tenemos aquí. No olvides dejar ese rico rico like si te gustó este video. Bye. Chau chau. Wow. Estar en este lugar. Bañarte en estas aguas frías. Te refresca. Te hace sentir vivo. Es otra cosa. Te ara. Es otra cosa.